La Unión Deportiva Melilla no levanta cabeza y la crisis se sigue agudizando en un equipo que no es capaz de encadenar dos resultados positivos. Los melillenses volvieron a perder en casa ante un buen Ucan Murcia, que fue el dueño y señor del choque en la primera mitad. Desde el pitido inicial, los murcianos fueron los que llevaron el peligro a la meta local. Payares, Aguilar y Nono fueron la pesadilla de una defensa local que no era capaz de parar la avalancha de juego del conjunto pigmentonero. En el minuto 22, un remate de Aguilar hace emplearse a fondo a varios, que tuvo que multiplicarse en la primera mitad para cerrar todas las grietas de los hombres de Curras. Ante la superioridad del conjunto murciano, lo único que podía hacer en la Unión Deportiva Melilla era defenderse y la nueva fórmula de Curras daba efecto con Borja y Pendú en el once inicial. Al borde del descanso, una falta lanzada por Góngora desde el lateral izquierdo y rematada al fondo de las mallas por Fran Pérez de perfecto cabezazo, 0-1. La Unión Deportiva Melilla salió con una marcha más en la segunda mitad y tras un primer aviso de Pepe y otro de Cascón, los murcianos pudieron lograr el segundo gol en un remate de Payares que sacó David Sánchez bajo los palos. En el minuto 57, Cascón remató solo delante de la meta murciana, pero no logró su objetivo cuando la grada cantaba ya el gol. Con esta acción, el Melilla volvió a desaparecer y tan solo destacar negativamente la expulsión de David Vázquez por doble amarilla en el minuto 86. El choque se cerró con una clara ocasión de Bello que remataba solo en la frontal del área melillense, pero su disparo golpeó por fuera de la red el palo de Barrios. El técnico del conjunto melillense, Fernando Curras, aseguró que el partido ha sido reflejo de la situación de ambos equipos en la tabla. Ve que es un equipo que yo no tengo duda de que va a estar entre los cuatro primeros y por contrario nosotros, un equipo que no estamos bien, porque no es fácil jugar en la sección en la que estamos, parecemos todos mucho peores de lo que somos y esa es la realidad. El entrador murciano, José Manuel Salmerón, destacó el trabajo de su equipo. Son 90 minutos muy intensos, no hemos tenido prácticamente, no han creado ninguna ocasión de gol, nosotros hemos creado en la primera parte dos o tres ocasiones que hemos tenido mala suerte en la definición, en la segunda parte igual. Y sobre todo eso, que el equipo está intenso, que el equipo ha trabajado muy bien, que ha sido muy generoso en el esfuerzo. Con este resultado, el equipo melillense sigue en la parte baja de la tabla clasificatoria. Con este resultado, el equipo ha trabajado muy bien, que el equipo ha trabajado muy bien, que el equipo ha trabajado muy bien.